bueno pues aquí estoy para explicaros cómo obtener los de puntas sinápticas de una forma un poquito más precisa vale para eso tengo una macro ya montada que se basa en el siguiente concepto que necesito que entendáis vale que es el de el find máxima es relevante para saber que estamos haciendo entonces voy a abrirnos una imagen simplemente vamos a ver una imagen cualquiera con puntas voy a dejar solo las puntas no me interesa el otro canal al revés y voy a recortar solo un trocito para no andar con con muchos problemas vale estas son las puntas que las veis porque tengo de rosita ya sabéis que el bar que ocurre en esta imagen bueno trazamos una línea de hecho voy a trazar la que pase por estos dos puntitos veis y yo mido esta línea a la intensidad a lo largo de esta línea vamos a tener distintos picos estos picos nos van a decir dónde se encuentran las puntas sinápticas y hasta dónde se extienden para generar los roys bueno pues sería probablemente la base estos picos y nosotros cortamos por aquí por aquí por aquí y por aquí nos serviría pero bueno como veis también hay estos piquitos estos deben ser considerados con puntas esta intensidad aquí sí o no bueno pues para eso hay una herramienta en fiji que trabaja que se va fine máxima que trabaja con estas intensidades y la detección de estos puntitos vale para que os hagáis una mejor idea de todo esto vale os voy a mostrar esto es bien perfecto os voy a mostrar la imagen esto sería un perfil de la imagen en 3d de un perfil de las intensidades de la imagen no podéis distinguir nada pero si la pongo así vale veréis que se corresponde precisamente con la imagen que tenemos estos dos puntitos de aquí son estos dos puntitos de acá vale voy a poner un pequeño factor de smoothing para que lo podáis ir viendo mejor veis este este de aquí etcétera no pues esto lo que vamos a analizar cuáles de estos piquitos consideramos que sí que realmente son relevantes como puntas sinápticas y cuáles no y vamos a ir separando unos piquitos de otros para que nos podamos distinguir perfectamente unas puntas de otras esto lo que vamos a hacer y para eso vamos a utilizar la macro va a utilizar este fine máxima que comienzo ya a utilizarlo aquí y tiene un parámetro que se llama prominencia antes era tolerancia que es básicamente nos habla de cuál tiene que ser la diferencia mínima para distinguir a un objeto o un piquito de otro no un elemento de otro vamos a dejarlo así veis con este 10 la prominencia nos distingue 523 máximos si la diferencia vale si la diferencia para distinguir un pico de otro tiene que ser mayor vale entre unos y otros si aumentamos este valor vamos a poner a 100 lo que veis perdonación no porque estamos trabajando con una imagen de 16 bits así que vamos a poner a 1000 lo que veréis es que disminuye en el número de piquitos que detectamos porque bueno pues porque a este le va a corresponder toda esta zona vale porque la diferencia entre este y el adyacente es mucho menor vale según voy reduciendo veis que ya comienza a distinguir más piquitos la imagen de 16 bits normalmente por debajo de 100 no tiene mucho sentido vale si esto os ha quedado claro ya tenemos mucho ganado vale de hecho nuestra nuestra macro va a utilizar esta opción de restrictivo siendo bastante estricto en la toma de esta prominencia vale bueno pues esto os ha quedado claro entonces ya sabéis muy bien cómo va a funcionar nuestra macro va a conseguir distinguir entre unos piquitos y otros y luego obtenerlos los roles como tienen los roles bueno pues segmentando las partículas va a tener una segmentación de nuestra imagen más o menos de este estilo aunque como se va a basar en un fresco lo que va a obtener es vais a ver yo le pongo un fresco en esta imagen solo selecciono aquello que está por encima de una cierta intensidad esto va a funcionar mucho mejor vale y nos va a sementar aún mejor a las distintas partículas dentro de la imagen esto luego lo vamos a super poner en nuestra imagen y vamos a hacer una análisis a analiz particos etcétera y nos quedaremos al final con los con las puntas que nos interesa bueno pues vamos ya una vez que conocéis cómo funciona el find máxima vamos a ver ya cómo podemos analizar las las imágenes que básicamente utilizaremos una macro que ha sido desarrollada en su conjunto para analizar distribución de de puntas y de puntas sinápticas incluso con localización vale pero bueno esto será en otra en otro vídeo de momento os dejo aquí me interesaba que conocierais bien el find máxima y no lo largo más chicos capuchino y nos vemos en el siguiente vídeo